¡Ey! 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 Estudiantes que cursan el cuarto año en 11 escuelas públicas de Bayamón recibieron de manos del alcalde Ramón Luis Rivera Hijo un incentivo de 500 dólares. El incentivo es parte del programa de vales educativos que ya están disponibles en el portal o página oficial del Ayuntamiento. Algunos de los requisitos es ser residente de Bayamón, estar matriculados en agosto de 2024, entre los grados 9 al 12 y aquellos graduados de cuarto año, estar matriculados en primer año de universidad o institución acreditada en agosto del año en curso. Les exhorto a que continúen estudiando, ya sean carreras cortas, ya sean carreras largas, que se incerten a trabajar. Yo siempre he dicho que se puede hacer un mejor puertorriqueño, y yo tengo mucha fe en la nueva generación. Contrario a otros que pueden decir, el jefran ese, que si la generación de hoy en día está perdida, no señor, la generación de hoy en día tiene más capacidad, tiene más información a su alcance que la generación de mi época y de mi padre, y por eso yo tengo mucha fe en todos ustedes que pueden ayudar a ser un mejor puertorriqueño. El proyecto tiene un impacto de 1.3 millones de dólares. Aplica a estudiantes tanto del sistema público como privado.